HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Queremos saludar al niño André Tomás Núñez Zelaya, hoy que celebras un año más, te deseamos un feliz cumpleaños Desde Jesús Diotoro, te deseamos que la pases de lo mejor El mejor padre del mundo, Rafael Antonio Montoya, hoy está de manteles largos, lo saludamos de parte de toda la familia Queremos saludar a Derek López, de parte de toda la familia López, te deseamos que Dios derrame muchas bendiciones en tu vida y que pases un feliz cumpleaños Queremos saludar a Yaseline Johanna, hoy que celebras un añito de vida, te saludamos de parte de tus padres, abuelos, tíos, hermanos y demás seres queridos Hoy festejas 6 años, Hayden Durán, te deseamos que la pases de lo mejor, hasta San Pedro Azul, felicidades En este día tan especial queremos felicitar al príncipe de la casa, Ángel Yadiel Hernández Palma, te deseamos un feliz cumpleaños Hoy que festejas 10 años de edad, te saludan tus padres y tu abuelita que te quiere mucho Felicitamos a Luis Mario Castro Lanza, hoy que festeja 12 años, hasta el barrio Arriba, en Comayagua, te saludamos de parte de tus padres y tías Muchas felicidades a Gabriela Rodríguez, hasta la colonia Los Pinos, te saluda tu madre, tus hermanas, tus primas y toda la familia, te desea un feliz cumpleaños Muchas felicidades a Ashley Dayana Rodríguez González, que Dios derrame muchas bendiciones en tu vida Te saludamos hoy princesa que celebra 7 años de parte de tus padres y familiares Muchísimas felicitaciones a esta princesita hermosa, ella es Shirley Samanta Núñez, te deseamos un feliz cumpleaños Hoy que festejas 3 añitos, te saluda tu papi, tu mami, toda tu familia, te desea princesa, que Dios haga crecer en estatura y sabiduría Muchas felicidades, le deseamos a María Cristina Martínez, hoy que está tirando la casa por la ventana, le deseamos un super feliz cumpleaños De parte de sus hijos, primos, tíos y en especial de parte de su hermana Wendy, queremos saludar a Ana Rosa Núñez, que la pase de lo mejor, le deseamos de parte de toda la familia y a comer pastel, se ha dicho Muchas felicidades para Justin Ramírez, de parte de tu familia, te deseamos que Dios bendiga tu vida Que tus metas se cumplan y que tus sueños se hagan realidad y hoy que estás de manteles largos, pases un feliz cumpleaños Muchas felicidades, le deseamos al príncipe de la casa, este bebé hermoso, se llama Denis Ramírez, te deseamos que la pases de lo mejor De parte de tus padres, René Ramírez, tu mamá, Maylin Cepeda y toda la familia te desean un feliz cumpleaños Que Dios bendiga tu vida, te deseamos príncipe y hoy que estás de fiesta la pases super bien, en compañía de todos tus seres queridos, felicidades Hoy tenemos doble celebración en la familia Figueroa, hoy se encuentra de cumpleaños Carolina Figueroa y su hijo Andy Figueroa Los saludamos de parte de su mamá Elvia y toda la familia Figueroa, les deseamos a ambos que Dios derrame muchas bendiciones en su vida y que hoy pasen un feliz cumpleaños A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños